RISPIR Déjame tranquilo, ya te he dicho que ya he pagado el precio Mantén la calma, dios herrero Fantasma de Esparta Eres tú Vaya, vaya, vaya Creía que Zeus ya te habría matado Y yo, que ya habrías escapado de esta cueva Zeus, acabo encerrándome aquí, pero tú eres la razón de que viva atormentado Yo no te hice nada malo, Hefesto, solamente tengo interés en un olímpico Bueno, mientras solo se trate de un olímpico Estoy buscando la llama del olimpo ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del olimpo lo sabemos Todos respetamos su poder Pero no debes dejarte engañar por su fulgor Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama Yo solo necesito encontrarla Si sabes cómo salir del inframundo Seguro que también sabes dar con la llama del olimpo Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!